Llama si estás mal, llama que yo aquí estaré Llama por favor, si no estás con alguien mal Amor, vas a atender a aplicar nuestros sentimientos unidos Buscando el mismo camino que nos lleve al mismo destino Amor, que te sientes por mí, porque es verdadero y sincero Cada día el corazón me lo dice en cada instante que yo te veo a ti Seré tu amor, tu más grande y verdadero amor Jamás piensas tú, algún día yo te dejaré Llama si estás mal, llama que yo aquí estaré Llama por favor, si recuerdas nuestro amor Porque yo aquí te esperaré Amor, si tan solo tienes tú Volveré a mi lado tarde Sabes que te necesito al igual que tú, pues mi corazón te clama El frío que dejaste en él lo mata Sin tu calor no vive amor, sabes que sin ti no duermo Tú sabes que te necesito, levanto la vista y le pregunto al viento Seré tu amor, seré tu amor, tu más grande y verdadero amor Jamás piensas tú, jamás piensas tú Que algún día yo te dejaré Jamás estás mal, llama que yo allí estaré Llama por favor, si recuerdas nuestro amor Porque yo aquí te esperaré Porque yo aquí te esperaré Amor, si tan solo quieres tú Volveré a mi lado grave A mi lado grave Si me necesitas, llámame por favor Si me necesitas, llámame por favor Y será que tú fueras mi amor Ya que yo soy esclava de ti Sabes que a tu disposición estoy Y que sin ti no puedo vivir Vamos linda nena que te quiero entregar mi amor Tú sabes que estoy tierno y cariñoso también Ven a probar mis dulces besos de amor Me haces sentir bien Ven que yo soy tu dulce amor Amame, sabes que lo necesito Por favor, te quiero sentir Amame, sabes que lo necesito Por favor, no quiero estar sola Serás mi dulce amor Ven, 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 dime que sí Oh, 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 oh Serás mi dulce amor Oh, 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 oh Ven, dime que sí B-B-B-B-J Osvaldo Siento que estalla mi corazón Cuando tú estás muy cerca de mí Te veo con gran emoción Cuando te oigo decir así Vamos linda nena que te quiero entregar mi amor Sabes que soy tierno y cariñoso también Ven a probar mis dulces besos de amor Me hace sentir bien, ven que yo soy tu dulce amor Amame, sabes que no necesito por favor Te quiero sentir Amame, sabes que no necesito por favor No quiero estar sola Amame, sabes que no necesito por favor Te quiero sentir Amame, sabes que no necesito por favor No quiero estar sola Yo soy tu dulce amor Y siempre lo seré Yo soy tu dulce amor Y siempre lo seré Tú sabes bien, soy como soy Conoces mi vida y no mi amor Quiero vivir pensando en ti No revoluciones hasta aquí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Recuerdos de tu amor Solo tú y yo Recuerdos de aquellos tiempos Con tu amor Recuerdos de tu amor Solo tú y yo Recuerdos de aquellos tiempos Recuerdos de aquellos tiempos Sólo es tú y yo Recuerdos de amor Sólo es tú y yo Si tú también me extrañaste Estoy tan sola, créeme No se puede creer y te dejé Ahora que todo iba a cambiar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Recuerdos de tu amor Sólo es tú y yo Recuerdos de aquellos tiempos Con tu amor Recuerdos de tu amor Sólo es tú y yo Recuerdos de aquellos tiempos Con tu amor Recuerdos de amor Sólo es tú y yo Recuerdos de amor Sólo es tú y yo Sólo Estoy solo Sin tu amor Me pregunto ¿Dónde estás? Si eres todo para mí Yo sin ti No puedo vivir Sin embargo yo Te encontraré Entre cielo y mar Yo te buscaré Dejenerte aquí Junto a mí Nos amaremos Hasta el fin Dame, dame, dame tu amor Dame un poco de tu amor Quisiera tenerte junto a mí Esta noche esperaré por ti Dame, dame, dame tu amor Dame un poco de tu amor Quisiera tenerte junto a mí Esta noche es toda para ti Nena, ven, toma ya Este amor que espera por ti Sé que hay en tu corazón Una llama que renacerá Si hoy me das la oportunidad Para volver a amarte Como ayer Al tenerte aquí Junto a mí Nos amaremos Hasta el fin Dame, dame, dame tu amor Dame un poco de tu amor Quisiera tenerte junto a mí Esta noche esperaré por ti Dame, dame, dame tu amor Dame, dame un poco de tu amor Quisiera tenerte junto a mí Esta noche es toda para ti Regresa a mí Necesito tenerte contigo Extraño tanto tus besos Porque sin ti Ven, que sin ti no te voy DJ Osvaldo DJ Osvaldo Te fuiste sin despedirte Sin decirme nada Has aturdido mi mente Rompiste mi alma Dejaste una herida Y sin pensar Que tu partida me hace llorar Y no entiendo Todos me dicen Que pasó, que ocurrió Me dicen que tu juego es cruel Sin embargo sé Que tu piensas en mí Día y noche te esperaré A donde irá A donde irá A donde A donde irá Quiero saber A donde Quiero saber A donde irá Oh, 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 quiero saber Oh, 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 a dónde irás Oh, 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 quiero saber Este silencio me mata, no me hagas esperar Yo solo quiero que vuelvas pronto a mí, yo esperaré por ti, escucha mi ruego ¿A dónde irás? ¿A dónde? Quiero saber ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Quiero saber ¿A dónde te encontraré? Vuelve a vivir Regresa a casa hoy, a calmar mi llanto Sé que puedes amarme y perdonar Ayúdame a rescatar lo que hemos perdido Vuelve conmigo ¿A dónde irás? ¿A dónde? ¿A dónde irás? Quiero saber Quiero saber ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Quiero saber ¿A dónde irás? 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 ¿A dónde irás?